que tal buenas tardes cómo están shalom a todos los que oyen escuchan ven y quieren aprender un poco más como yo también esta es la clase final de los siete principios siete principios leyes que hay en el universo siete principios en el universo que es lo que opera todo para aquellos como dije en el primer capítulo para aquellos que no creen en dios y para los que creen en dios también todo se basa en siete leyes universales las terminamos en 11 clases y en esta doceava el deseo solamente dar en llevar un poco más a la práctica lo que hemos hablado lo que hemos aprendido porque se me hace de vital importancia poder aprenderlo espero hayas visto las 11 12 clases y como yo a vez cuando tengo nada que hacer o estoy haciendo cosas en oficina escucho mis mismos relatos para él lo que te va entrando por el oído pero en tu mente lo capta y acciona que tú seas una persona diferente a mediano y largo plazo aquí empiezas a cambiar tu forma de ser a creer y a creer las cosas hermosas e increíbles que hizo dios en tu vida para que impactes a los demás a mi hijo le enseño dos cosas hay a mi hija y a mis hijos y a mi nieto ahora que crezca un poco más nacimos para dos cosas les digo naciste para crear y naciste para trastornar y transformar lo que puedas en mejores cosas ok terminamos con el séptimo ley que era la ley del género que todo tiene algo masculino y algo femenino en toda la creación desde los átomos hasta todo lo que vemos y leía decir el problema es que la persona corriente decide casi de todo en su conciencia dentro de su mí no realiza que tiene una cosa tal como un yo dentro se polariza en su principio femenino de la mente y al principio masculino en el que está alojada la voluntad se le permite permanecer inactivo y no empleado los hombres de las mujeres fuertes del mundo manifiestan invariablemente el principio masculino de la voluntad y su fortaleza dependen materialmente de este hecho de la voluntad en vez de vivir sobre las impresiones hechas sobre sus mentes por otros dominan sus propias mentes por su voluntad obteniendo la clase de imágenes mentales deseadas y más aún dominan igualmente las mentes de otros vas escuchando conforme tus pensamientos tus imágenes que vas haciendo y creando y a la hora de decirlas expresarlas tratar de hacerlas impacta sobre la vida de otros y es como puedes crear o puedes impactar en la vida de otros lo que estoy diciendo sí terminemos lo que dice de la misma manera mira a la gente fuerte ojo mira la fuerte a la gente fuerte cómo se las apaña para implantar sus pensamientos simientes en un pensamiento siembran una simiente en la mente de otro para que las mentes en varia gente en masa de gente plural hagan que así ese pensamiento tenga acordes conforme a los deseos y a las voluntades de los individuos fuertes es por esto que las masas de gente son tales criaturas semejantes a borregos no originan nunca una idea propia ni usan sus propios poderes mentales o ponen a su mente en actividad mis hijos fueron a escuelas cristianas a veces los maestros a los directivos la tienen como cómoda en cuanto a los padres porque creen que los padres son borregos que si ellos regañan al hijo es porque la divinidad del espíritu santo los brilló y pudieron haber hecho eso bueno hay justicias e injusticias pero al decir esto a veces se pasa al otro lado a mí como padre se me regañó por muchas tonterías pero yo sí se les dije varias veces espérenme yo no soy borrego qué tristeza en muchas religiones la que sea cuando la mente del hombre domina en las demás el caso de este señor Johnson en los años 70 en la Guyana inglesa donde mató a decenas de personas porque lo seguían el caso este de Huyco Texas la divina religión que sigue en el pensamiento de una persona este hombre de Huyco Texas no recuerdo su nombre pero se acostaba con todas las mujeres porque dice que en la biblia decía que David, bueno dice que David tenía muchas esposas y mujeres y que las que estaban ahí y casadas eran para él y al día de hoy sucede mucho eso como las mentes fuertes implantan sobre los demás aquí en México fui al museo de de memoria y a ver si te me acuerdo, de memoria y donde pasó todo lo del holocausto y en la primera parte como un señal como Hitler pegó e hizo tanto comerciales en letreros en radio empezó diciendo que los judíos no apestaban, olían feo eran personas que querían deseaban el mal a los alemanes empezó con eso y empezó a cambiar la mente de las personas para decir que los judíos en realidad eran la gente mala y que por ellos ellos económicamente no estaban bien y que ellos no eran una clase social como la del tercer como la del tercer rey desearía que culturalmente eran más bajos y que no era posible que estuvieran en ese nivel como fue todo tratándolo por la mente todos los gobiernos del mundo al que digamos muchas de las noticias que salen en tele y en radio están ya esta si la puedes sacar esta no la puedes sacar esta la puedes decir de tal manera esta obviamente no puede decir nada tienes que estar diciendo o meter comerciales del gobierno en la tele en el cual digas que el gobierno es excelente que el gobierno va caminando bien que el gobierno es justo que el gobierno es bueno que todo lo que hace el gobierno es un bien para ti porque va trabajando tu mente dale que deje que el pueblo tome vino y dale fiesta y al pueblo y estarán contentos siempre contigo que no les falte para que no se levante las mentes fuertes como dominan sobre los demás sobre la voluntad de los demás ya he narrado varias veces y he trabajado en una tienda de ropa llegó un señor con su esposa de bastante dinero él y él quería comprarse unos pantalones la señora muy levantada apantallante y él siempre le preguntaba ¿qué te parece darling estos pantalones? ¿cómo se me verían? y ella decía no 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 pruébate estos pruébate aquellos él no tenía voluntad era la de su esposa ten siempre voluntad propia a mis hijos igual les enseño cuando les digo ¿quieres ir a la tarde? me dicen como quieras ¿quieres comer tal cosa como tú digas papá? me enojo yo no no se trata lo que yo diga yo deseo que tú tengas un deseo por tal cosa si no en el futuro llévate una novia porque le dijo el papá porque le dijo la mamá o porque le dijo el amigo ten voluntad propia ¿cuál es tu deseo? lucha y ve por él y dominan los demás en cosas buenas que hagan cosas buenas continuemos la posesión del conocimiento a no ser que vaya acompañada por una manifestación y una expresión en la acción es como el amontonamiento de metales preciosos es una cosa vana y tonta bonita pero vana y tonta una vez más si tú tienes manifestaciones las expresas o no las quieres expresar y al final no las pones en acción de nada valió todo lo demás por lo tanto como he dicho en clases anteriores las tres vestiduras del alma son pensamiento habla y acción y lo que yo piense lo hable para que se empiece a hacer físicamente y cuando pongo la sabiduría en mis manos para crearlo y al final principio la mitad y al final no lo dejes a la mitad porque si no habrá sido como un pensamiento hermoso y ahí murió como das vida a cosas buenas das cosas a vidas malas para un bebé pasa nueve meses que la idea que tengas no importa el tiempo que tarde pero que la visualices la estés expresando la estés escribiendo y la lleves en acción no la dejes a la mitad piensa habla dale un enfoque y ponlo en acción dale un uso que es el hacer cuídate de la tacañería mental tacaño que no se hace tacaño mental y expresa una acción de lo que has aprendido así les decían nada más comes comes espiritualmente engordas engordas y no lo dices y por eso te enfermas o que triste que no lleves la comida espiritual a las demás personas y eso es cierto enseña habla no seas tacaño mental pienses tengo amigos con una mente genial si viéramos como viven porque han sido tacaños mentalmente para cambiar tu estado de humor tu estado mental cambia tu forma de vibrar otro consejo si uno puede cambiar sus vibraciones mentales como por un esfuerzo de la voluntad que dirijas y fijes tu atención sobre un estado más deseable que quiere decir un ejemplo de iglesia en la iglesia decían es que me piden hablar sobre los demonios pero en lugar de hablar de los demonios mejor les hablo de ángeles para que pierdo el tiempo en gloriar algo que no debe sino mejor vamos arriba que quiero decir la que tu voluntad dirija la atención y la atención cambia esa vibración cultiva el arte de la acción por medio de la voluntad o sea vamos 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 más abajo donde viene la mala respuesta si este principio una este principio es conocido por los modernos psicólogos que lo aplican a hábitos indeseables ordenados cuando uno se concentra en la cualidad opuesta si estás pensando por un temor no tengas tiempo de querer matar ese temor ay ya no quiero temer ay ya no quiero ay este temor ay que no que mejor cultuves la idea de tener un coraje para que haga una reacción a ese miedo y tengas ese coraje de salir que ese sea tu cambio mental algunos escritores han expresado esta idea muy fuerte usando la ilustración de la habitación oscura no tienes que traspasar o barrer la oscuridad que debes de hacer simplemente piensa y abre una luz a esa oscuridad y la oscuridad irá desapareciendo maneja lo diferente no quieres matar la oscuridad en la oscuridad no neces es en oscuro mejor abre el otro lado otro polo otra vibración y esta irá menguando a la otra para matar a una cualidad negativa concéntrate en el polo positivo de esa cualidad y las vibraciones cambiarán gradualmente de lo negativo a lo positivo gradualmente hasta que finalmente hayas vuelto a polarizarlo en positivo en vez de lo negativo lo inverso también es verdad como muchos han hallado para su pesar cuando se han permitido a sí mismos vibrar demasiado constante en el polo negativo de las cosas la gente que se va amargando poco a poco tienes que ir pensando en la no amargura empezar en cosas positivas poco a poco para ir menguando esa esa negatividad cambia tu polaridad y dominará vuestro humor tu forma de pensar tus estados mentales que rehaz hagas y edifiques y tengas una disposición un mejor carácter mucha de la maestría mental avanzada es la aplicación a la a que cambies tu forma de polarizar las ideas la mente puede cambiar tus estados mentales de grado en grado de condición en condición de polo en polo y de vibración en vibración piensa al revés piensa mejores cosas afecta tu forma de pensar ok y y y por último pensamiento la verdad transmuta tu estado mental que haya siempre verdad en tu mente en tu forma de pensar en tu forma mental si el universo entonces es mental entonces la mente debe ser el más elevado poder que afecta todos los fenómenos todos los fenómenos mentalmente los afecta si lo entiendes entonces verás milagros y maravillas y verás como todo es mente universal Shalom y y Gracias.